bienvenidos nenes al episodio 6 de la serie jailbreak de playstation 3 en este episodio ya vamos a sumergirnos un poquito en el tema de la carga de videojuegos y en este episodio en especial vamos a hacerlo de una forma que no tengamos que depender de un ordenador o sea solamente necesitaremos ir a un ordenador una vez para descargar unos archivos necesitaremos un pendrive los que lo quieran pasar a la consola a través de un usb que esté formateado en fat32 ya sabéis tenemos cinco episodios anteriores donde ya hemos enseñado cómo instalar aplicaciones formatear usb así que si vienes directamente este vídeo pues que sepas que ya hemos hecho cinco episodios y que puede que te sirvan o puede que aprendas algunas cosas que no sabías como digo los que lo quieran pasar a través de un pendrive necesitarán un usb que esté formateado en fat32 los que lo quieran pasar pues a través de remotamente sin necesidad de pasar ningún archivo en un pendrive pues lo haremos a través de filecilla vale como digo en este episodio vamos a cargar juegos de psn sin necesidad nunca de depender de un ordenador así que esto requiere instalar una tienda en este caso instalaremos mi tienda de acuerdo no pongo tiendas de otras personas porque no quiero que me comentéis en este vídeo que este juego no funciona exclusivo podéis buscar externamente esas tiendas e instalarlas de la misma forma que haremos aquí las otras pero los problemas y todo el rollo de las otras tiendas tenéis que comunicarlo o sea comunicarlo en el creador de esa tienda de acuerdo así que nada una dicho esto vámonos al ordenador y vemos lo que necesitamos para este episodio número 6 de acuerdo lo primero que haréis obviamente los que lo hagan a través de un pendrive es pinchar vuestra unidad no en el usb que simplemente sería pues pincharlo aquí no y nada para esperáis a que aparezca vuestra unidad aquí la está viviendo acuerdo simplemente la es clic derecho y os aseguráis que esté como siempre en fat 32 lo que hay dentro pues no os fijéis imaginaos que no hay nada y nada una vez hecho esto iríamos a esta página de aquí y descargaríamos muy importante la que es wiki stories present edition vale y dependiendo si estáis en hfw que sería los que tenemos gen no no super slim por ejemplo o los que tengan custom firmware personalizado ya descargarían este fix ya hemos visto cómo se instala el fix para custom necesitáis habilitar la escritura en death blind si no nos deja instalarlo vale aunque aquí si queréis o pase por aquí y aquí tenéis este vídeo que sale cómo instalarlo desde cero en una consola con custom vale yo os dejaré los dos links tanto de ahí y este y aquí simplemente descargamos su equistore y en este caso estoy en en gen en hfw así que descargaré este fix todo esto es obligatorio vale vamos a ponerlo aquí en el escritorio para que lo veáis vale aquí tendríamos lo que sea nuestro usb que ya podéis pasar estos archivos al usb los que lo hagan pues a través de una unidad externa como sería un disco de lo externo o un pincho un usb y nada esperáis a que se haga los que quieran pasarlo a través de filecilla simplemente os dejaré el link de esta página y podéis descargar aquí no lo después podéis descargar el cliente que yo como veis yo lo tengo instalado lo instaláis como cualquier otro programa se tratara es muy sencillo de utilizar vale una vez hecho esto pues en la consola necesitáis saber la ip de vuestra consola los que ya tengan webman mod instalado ya hemos visto en algunos vídeos de mi canal pues esos combos no que nos permite ver la ip de nuestra consola sin necesidad de ir a la columna de ajustes aunque podéis ir a la columna de ajustes y también necesitamos habilitar el gen obviamente para que nos deje instalar todo esto y hacer estas operaciones para ver la ip de nuestra consola simplemente aquí apretamos el botón start y select al mismo tiempo y como veis nos aparece la ip de la consola vale la cual por ejemplo puñeteras le da otra vez a enablegen no sal de aquí por favor y nos vamos otra vez aquí no aquí lo que tenemos que hacer ahora el usb ya lo tendremos preparado vale ahora ya lo sacaríamos y los que lo instalen a través del usb pues esto simplemente lo pinchan en la consola en el lado derecho y ya estaría preparado ahora simplemente los que la gana a través de ftp es muy fácil ya sabemos la ip de la consola no y simplemente abriríamos filecilla al cual hemos instalado y aquí pondrías la ip simplemente ponéis aquí la ip y de esa conexión rápida yo como lo tengo guardado aquí no simplemente le doy aquí y ya está vale nada una vez se haya conectado simplemente aquí lo que haríais es irnos a def hd de cero vale iríamos en el disco duro interno de la consola y a la carpeta packajes obligatoriamente entramos aquí dentro y arrastraría jce lo que serían pues las torres y el fix aquí dentro vale nada una vez nos diga transferencia copiada es tan sencillo ya como puedes cerrar esto vale y ya lo tenemos en nuestro ordenado en nuestro nuestra consola así que vámonos para allá aquí nuestra consola no tenemos que hacer pues los que lo tengan en un pendrive obviamente pinchado van a ir administración archivos pkg instalar archivos pkg y se irán al directorio estándar que es donde instalar desde tu dispositivo de almacenamiento externo vais aquí y como veis aparece aquí los que lo habéis hecho a través de ftp pues simplemente almacenamiento del sistema de hd 0 packajes ahí dentro lo hemos puesto y nos aparecerán aquí aquí podéis instalar primero que queráis por ejemplo primero el fix y luego la tienda vale sí que bueno procedo a instalar el fix está instalado pesa muy poco eso es para que se pueda ver la tienda no y nada volvemos a instalar aquí otra vez y instalamos ahora sí pues la tienda pesa un poquito más así que se demorará pues un minutito o dos máximo no ni eso va bastante rápido se está instalando ya mares ha instalado como veis ya nos aparece directamente si nos apareciera pues simplemente reiniciáis la consola la vais a encender y ya está os aparecerá si no os aparece nunca es porque no estáis en 4.86 o tenéis un firmware pues que no es 4.86 y obviamente no se va a visualizar todo esto está hecho para 4.86 hfw gen o con custom firmware de rebuk 4.86 ningún otro no lo intentéis instalar en ferrox o en otro porque no va a funcionar de acuerdo ahora tendríamos pues como es este episodio que he dicho episodio 6 es instalación de juegos sin necesidad de depender de un ordenador vale el problema que podéis tener aquí lo único inconveniente que tenéis es son el tema de las licencias que ahora os enseño cómo funcionan para que no tengáis ningún problema y podéis jugar a todo por ejemplo vamos a descargar un juego de playstation 3 psn uno que pese poco uno que siempre probamos no es un juego muy pequeñito aunque tenéis muchísimos más yo haré este para no hacer el vídeo como es obvio más largo aunque podéis instalar el revelations el resident evil el que queráis de aquí puede darse el caso que haya uno pues que no funcione o que esté por partes y no se puedan instalar una vez una descargada de las partes pues que no se puedan instalar no recomiendo que descarguéis juegos pesados que haya muchas partes pueden dar bastantes problemas así que si dado lo posible evitarlo y ya está ya que en futuros episodios os enseñaré cómo cargar juegos de diferentes formas y podéis utilizar este juego que está aquí puedes cargarlo de otra forma de acuerdo bueno una vez se haya descargado y se instalará automáticamente vale como veis si salimos y ya lo tendremos aquí vale como hicimos en un episodio que bueno organizamos los hombre us podéis hacer lo mismo con los juegos simplemente entráis dentro vale le dais triángulo le dais a información a mí me gusta hacerlo así le damos aquí aquí ponemos por ejemplo ps3 no que sepamos que es un juego son juegos de play 3 le damos un perdón le damos un espacio y ponemos psn que es de psn vale cuando decimos psn son los juegos que tiene pues son y playstation para vender en la en internet no y nada como veis ya tenemos hombre us separado los juegos de playstation 3 psn los ponemos aquí dentro y ya ahora viene lo importante no el tema de carga de juegos si le dais y os aparece esta bolsita vale puede deberse a varias cosas una y la más obvia es la licencia es ese ese archivito que cuando tú por ejemplo compras este juego originalmente o de forma legal en las torres pues se te activa y se te mete un archivito en la consola para que puedas jugarlo no una vez lo has pagado pero bueno es fácil de quitar esto un dato que tenéis que hacer antes de hacer nada es iros aquí tenéis que iniciar sesión esto es fundamental para los que nunca hayan activado el sistema ya que sin haber activado el sistema no vas a poder cargar ningún juego tanto del playstation 2 como de estos de aquí vas a administración de cuentas vale es súper importante esto y activación del sistema sistema ps3 juego y activar sistema yo no lo hago porque ya lo tengo activado y esto lo que hace es se crea un archivito vale de tu perfil de usuario en el disco de un entreno de la consola y ese archivo es muy importante así que activar sistema si no lo tenéis hecho de acuerdo y nada ahora estáis viendo ya pues que podemos cerrar sesión perfectamente vamos aquí al juego y veis que tenemos el problemita de bueno la bolsita no que mucha gente pues tiene ese problemita cómo solucionamos esto pues muy fácil vamos a irnos de vuelta a nuestro ordenador y habéis visto que en la página que yo os he dejado está de aquí en donde hemos descargado la tienda y el fix pues hay dos archivos uno que serían las licencias pkg que instala un pack con un montón de licencias cosa que no os recomiendo o podéis descargar este pero éste sí requerirá de un pc cada vez o tenerlo todo en un pendrive ir pasando los archivitos que queráis convenientes aquí yo lo que suelo hacer es esto mira descargo esto por ejemplo de acuerdo lo descargamos es bastante rápido y bueno dentro lo abriréis se abrirá automáticamente son muchísimos archivos son 15.280 archivitos así que puede demorarse un poco si vamos si nos fijamos en el juego que hemos descargado vale tenemos que fijarnos en el título id eso es importante vamos aquí vamos al juego que hemos descargado que sería este y como veis es el npb 00026 vale os tenéis que acordar en cada juego con el título id como veis cada juego tiene especificado su código su título id así que ya sabemos que es el npb 0026 así que nos vamos de vuelta a nuestro ordenador vale como veis ya se han descomprimido las licencias estas que son muchísimas son como digo son muchísimos archivos que si tú acabas instalando este pkg aparte que se demora pues una hora o más en instalarse porque son muchísimos archivos y después tienes problemas a la hora de desinstalar lo a la hora de borrarlo como última también pues es jodido yo no me gusta instalarlo porque son 15 mil y pico de archivos que tú tú no vas a jugar a 15 mil juegos ni mucho menos de acuerdo así que bueno una vez lo tengamos aquí como estáis viendo entramos dentro y bueno aquí como veis licencias de juegos pk gps n que son todas entramos aquí como veis aquí están todos y lo que hacemos es darle aquí vale aquí hemos dicho que era npb no 0 0 0 26 y aquí lo tenemos aquí tenemos el rap que necesitamos le damos aquí a la flechita está de aquí y no lo saca aquí y qué hacemos con esto lo podéis pasar también a un usb y copiarlo a través de multiman a la ruta que veréis ahora a continuación desde fiel de cilla vale vamos aquí abrimos fiel de cilla otra vez como antes conectamos aquí la ip de la consola súper slim aunque si no os queréis complicar la vida instaláis el pkg de las mil licencias estas sea de las 15 mil y ya está pero no lo recomiendo vamos a df hd 0 vamos a ex data vale si no la tenéis clic derecho crear directorio y creáis la carpeta vale ex data aquí dentro es donde arrastraremos este archivito de acuerdo qué pasa si no queréis descargar este pack de licencias este pack de licencias y queréis buscarlas una una manualmente pues podéis venir a esta página vale aquí en search vais a poner n p e b 0 0 0 0 26 y le dais a buscar como veis os aparecerá el mismo juego le dais aquí un clic y descargar rap pam automáticamente se descargará el mismo archivito que yo os he pasado lo digo porque si en esta página o sea aquí no están no encontráis la licencia puede ser que aquí la encontréis es un dato que os doy un tip muy bueno que podéis tener en cuenta pues el día de mañana y nada una vez puesto esto la licencia cerramos filecilla ya que las licencias pues van ahí donde os he enseñado vale y ya está y haríais lo mismo con el resto de juegos ya sea de play 3 europeos ya sean de usa vale lo que queráis todos estos juegos funcionan perfectamente vale y tenéis ya muchos juegos para ir tirando sin necesidad de descargar juegos en un ordenador etcétera aunque sé que juegos exclusivos puede haber muchos también que aquí no están pero bueno aquí tenéis dlc es tenéis un montón de cosas para poder empezar a jugar sin complicaros la vida en ningún lado lo hacéis todo desde la consola se descarga el juego se instala el juego tenéis las licencias preparadas y ya está no y luego ya simplemente puesta la licencia vamos al juego lo iniciamos y vais a ver que ya pum ya no tenemos esa licencia de que nos bloquea que nos dice que tenemos que comprar el juego como veis ya está y está totalmente desbloqueado el juego con las demos pasa lo mismo te podéis descargar demos y serán juegos completos en gen de acuerdo nada creo que hasta aquí este primer este vídeo de primer vídeo de cargar juegos en esta serie ya el verdad de playstation 3 es súper útil esto sinceramente así que ya lo sabéis no hace falta que descarga el juego ni de pc ni de nada todo desde aquí y como digo aquí tenéis todos los juegos disponibles podéis descargar un juego de aquí no de psn y un formato carpeta que vendrán luego y también tendréis aquí pues sus dlc es que quiero hacer un vídeo o un apartado un episodio exclusivo de cómo instalar el contenido adicional o extra descargable para un juego ya que mucha gente tiene problemas y me lo han comentado varias veces pero bueno nada chicos hasta aquí el episodio número 6 espero que os haya gustado que lo apoyéis durante una me gusta si fue así que se agradece muchísimo y nada espero veros muy pronto en el episodio 7 cracks